Niveles de previsión social pública Dentro de la previsión social pública se distinguen dos niveles, el sistema no contributivo o asistencial y el contributivo o profesional. Sistema contributivo asistencial El nivel asistencial está encaminado a que la seguridad social sea universal. Su objetivo es la protección de las personas que no hayan cotizado lo suficiente como para tener derecho a las prestaciones del nivel contributivo. La financiación se obtiene de los presupuestos generales del Estado y los fondos se gestionan por entidades gestoras especializadas. Las prestaciones garantizadas varían según los países, pero en líneas generales hablamos de cuatro tipos básicos. Las pensiones, como las de jubilación o invalidez, suelen ser de carácter vitalicio o hasta alcanzar una edad determinada. Las ayudas económicas, de carácter periódico y temporal, tales como los subsidios por desempleo. Las indemnizaciones, que se abonan una sola vez. Y por último, las prestaciones de carácter no económico, como son las destinadas a la asistencia sanitaria, la protección familiar y los servicios sociales. Por otro lado, el nivel contributivo otorga prestaciones a las personas que realizan una actividad profesional con el fin de garantizar su protección y la de los familiares a su cargo ante determinadas situaciones. Se financia a través de las aportaciones de los trabajadores que están en activo. Sus prestaciones también varían según el país, pero estas son las principales. La asistencia sanitaria, las prestaciones por incapacidad, ya sea temporal o permanente. Las que son por desempleo, por maternidad o paternidad. Y por último, la jubilación.